Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas mañanas, buenas noches, buenas lo que sea, donde sea que me estén viendo. Mi nombre es Andrea Amaya, para los que no me conocen, y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno amigos, para empezar, quiero decirles que los cambié de fondo, nos cambiamos de fondo. He estado en la guerra de siempre por traerles un mejor fondo que se me haga fácil para trabajar. Esto fue lo que encontré, y así vamos a trabajar por ahora, si Dios nos lo permite. Bueno amigos, para empezar, quiero darles las gracias a todas aquellas personas que se han animado a suscribirse a mi canal. Son muy poquiticas, pero la verdad, eso es un gran apoyo para mí. Animo a todas aquellas personas que me ven y aún no se han suscrito, que por favor se suscriban, le den a la campanita, si YouTube les avisará cada vez que yo suba un nuevo videito. Bueno, por el título del video se darán cuenta de qué vamos a tratar, de qué va a tratar este video. Bueno, la verdad es que me emociona mucho grabarles estos videitos, ya que cuando me llega mi pedido, parezco niño con juguete nuevo. Quiero destaparlo, quiero mirar, y bueno, eso fue precisamente lo que hice. Hubiera querido haberles grabado destapando la caja. Pues bueno, tal cual, tal cual como me llegó, pero de ahí usé dos productos. Uno que fue el labial, y dos que fue esta sombra que ya ahorita les voy a mostrar. Bueno, ahora sí, vamos a ver la cajita tal cual como me llegó. La cajita aún sigue llegando con el emblema de Feliz Navidad, porque estamos muy pronto a haberse ido a la Navidad. Sigue llegando con los copitos estos aquí, y pues como les digo, ya yo los destapé. Aquí está previamente destapada. Voy a empezar mostrándoles el labial que tengo aquí aplicado. Por acá lo tengo. Ya va que se me perdió. Aquí está. El labial es el tono terracota, es de la línea Estudio Look de Saizo. La verdad son unos labiales que me encantan porque no se corren. Mira, aquí está la muestra. No se transfieren y son súper, súper bonitos. Así queda. Yo en un video anterior les había comentado que no me animaba a usar tonos oscuros porque... Me sentía como mayor, pero creo que es cuestión de costumbre, de uno sentirse bien y saber combinar los colores también. Si vamos a usar un labial de un tono alto, oscuro, debemos, creo que, combinar la ropa. En este caso me gusta como se ve la combinación del labial rojo. Aunque no es un rojo, es un poquito menos intenso que el rojo. Con esta blusa blanca. También les quiero mostrar la sombra que me llegó. La encargué para mí porque la verdad me gustó mucho. Y yo dije, bueno, voy a encargármela a ver qué tal. Voy a apartar esto por acá. La sombrita es esta. Vine, dice Sub-Age Metal, sombra para ojos en gel. Yo dije, no, esto es en gel mínimo, se va a correr, pero no. Me la apliqué y, miren, aquí la tengo aplicada y no se corre. Me gustó mucho eso también. Entonces, esos son los dos productos que encargué para mí. Bueno, una clienta me encargó este talco. Este talco en la revista tenía un precio de 52 mil pesos. Pero, con la excepción de una promoción, si encargaba cualquier otro producto de la página 120 y algo a la 130 y algo, no me acuerdo muy bien. Pues, llegaba el talco por un precio de 22 mil pesos. La verdad que vale la pena porque ese es el precio en el que uno lo deja normalmente cuando el talco llega en promoción. Entonces, esto lo encargó una clienta, una vecina. Y esto lo encargó mi hermana que es la vibranza blanca. Es la loción perfumada para las manos. Es muy rica la crema. Bueno, y había una condición especial para nosotras, las vendedoras, las, ¿cómo es que se dice? Las asesoras, ya ni sé lo que estoy diciendo. Por la compra de 100 mil pesos en maquillaje, en cualquiera de las tres revistas, venía este combito así, que es la vibranza, el desmaquillante, este de Esfensial de la línea de Lebel. Y este Splash de Essica por un valor de 30 mil pesos. La verdad fue que me llegó la oportunidad. Lo compré también porque es un combo muy bueno. Bueno, ¿qué más me llegó? Me llegó este desmaquillante. Yo, pues no lo encargué, ellos lo agregaron. No sé la verdad por qué. Lo siento como es que salió en casi 9 mil pesos. Es el desmaquillante bifásico de Essica. Nunca lo he probado. No sé la verdad si lo debe para mí, si lo venda. No sé, no sé todavía, no sé. ¿Qué más me llegó? Ay, me llegaron muestras. Me llegaron dos muestras de la Winner de hombre. Llegaron dos. Ahora veréis qué destino le pongo porque por ahí todos la quieren, todos quieren muestras. Me llegó esta muestra de la línea Bio Resist de Lebel también. Nunca la he usado, pero pues destapé la caja delante de mi hermana, de mi cuñada, mi sobrina. Y como verán, ellas hicieron feria. Se llevó el mostrador. Bueno, no importa, así ella lo prueba. Yo les dije, llévense los mostradores siempre y cuando, siempre y cuando me compren. Después dijeron, sí, sí, vamos a ver. Entonces la verdad no sé, después les estaré preguntando a ella qué tal es esto. Pero bueno, me llegó la muestrita. Me llegó también esta pequeña muestra de la línea Skin First de Saison. Esta yo la he usado, pero así en sachés también, solamente para probarla. Tiene un olor muy rico. Esta se la di a la cuñadita, pero todavía la tengo aquí porque yo les dije que para poder grabar el video. ¿Qué más me llegó? Esto es un pedido de una clienta. Este es el polvo compacto para rostro, control de brillo. Este es de una clienta. ¿Qué más me llegó? A ver, me llegó este delineador en plumón, también para una clienta. Y este es para la misma clienta. Este es un corrector. Son de S&K los dos productos. Este delineador plumón es excelente. No se corre, es a prueba de agua. Muy bueno también. Muy recomendado. ¿Qué más llegó? A estos tres labiales que son pedidos. Este es el tono, la verdad, yo estoy amando estos labiales porque son bellos. No se quitan y mejor dicho, me encanta la sensación. No dejan sensación pegajosa ni nada. Este es el tono Rose Nude, que este es el que ya yo tengo. Uno que me llegó de premio. Este es el Pink Nude. Y este es el tono Lava, ¿sí? Lava. Pero este sí es un tono bastante encendido. Bastante, bastante. No sé si me atrevería a usar un tono como ese. ¿Quién sabe? No sé, la vida da muchas vueltas. Me llegó también, yo en el afán de destapar, me llegaron dos muestras mías. La colonia mía huele muy rico. Este se la llevó, la otra de esta, pues. Porque mira, aquí está esta. Se la llevó la sobrina, con la misma condición. Yo dije, llévese la muestra, pues. Pero después me compra colonia. Dijo, sí. Entonces me llegó esta, huele muy rico, la verdad. Muy rico. Me llegaron dos muestras de esta Prince. La otra de esta la llevó mi hermana. O sea, ellas tenían que hacer de las suyas con mi pedido. Y me llegó este regalito de parte de Velcro. Dice, viene así. Dice, felicitaciones por pasar tu quinto pedido. Yo ayer lo destapé porque hasta me estaba riendo. Yo dije, no quisiera destaparlo, pero voy a intentarlo. Que tal que me salga un tono negro, oscuro. No, me estaba riendo. Hasta le puse drama y todo. Viene, dice que es una base aclaradora de manchas con factor de protección solar del 30. Viene así. Se ve muy fina ella, miren. Ay, aquí tengo yo mis manos todas pintadas. Viene así. Trae su esponjita de este lado y trae la base de este lado. Si se ve un tono parecido al mío, ojalá me quede. Bueno, ayer lo probé así, pero no quise pasarle mucho la mano para no contaminarlo. Y en esta misma bolsita me llegó esta muestra. La verdad no sé qué es. Dice Oxygen Supreme. Es crema facial nutritiva restauradora y redefinición de control de noche. Entonces me llegó así. Este premio fue mignon. Entonces me dice acá, por acá más abajo, dice. Solo falta un pedido para que seas una consultora nueva exitosa. Entonces estos son los regalitos que Saison le da a uno, que es Velcro, perdón, para incentivarlo. Creo que eso fue todo por este pedido. Con ello me llegó sus respectivas revistas. Muy elegante la portada. Y también me llegó mi regalito de constancia, que ya se los muestro. Ahora sí, este es mi premio de constancia. Esto fue por puntos acumulados en campaña 1 y 2. Es este ventilador de pedestal. Se llama aquí. A ver si tengo la caja bien como así. Ventilador de pedestal. Dice un año de garantía. De 16 pulgadas. Ya yo lo abrí, porque como les digo, me emociono cada vez que veo el pedido. Entonces yo dije, vamos a destapar esto a ver qué tal es. Viene así, desarmado, parte por parte. Me gusta que las parrillas que trae son de... Yo creí que era pequeño, pero no. Las parrillas que trae son de metal. Creí que iban a ser plásticos o algo así. Entonces, es de metal. Este fue el premio que me llegó. Premio como tal me llegó. El ventilador. La base. Esta que me llegó. Este estuchecito. Y las muestras que me llegaron. Para yo poder ir probando los productos sin necesidad de invertir. Bueno amigas, este fue todo por el videíto de hoy. Espero que les haya gustado. Coméntenme en los comentarios qué tal se me siguen viendo los tonos oscuros. Como ya les había comentado. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.